hola amigos bienvenidos a mx surf y el mar al mejor pienso ya lo sabéis ya lo sabéis vamos a vamos a hablar de este vídeo es de otro vídeo de hablar de otro vídeo los comentarios de otro vídeo el vídeo que hice sobre shepers gallenos shepers gallenos a lo mejor lo enfocado mal igual lo enfocado mal yo ya dije en el vídeo que no es para cualquiera el que quiere entender entiende y el que no no va a querer entenderlo y a lo mejor hay gente que a lo mejor no no puede entender porque no se sabe leer entre líneas o entender entender o lo que hace mucha gente sacar de contexto o tergiversar lo que se dice en el vídeo o coger partes pequeñas para meterlas en otro contexto el vídeo sobre siempre gallegos que hice que está ahí trata de que si tú buscas en google cuando en google shepers gallegos no no me refiero a que estén bien posicionados unos shepers o mal posicionados en el seo de mi web o de lo que sea y yo no salga no estoy hablando de que yo salga posicionado en google que eso es hacer las herramientas seos de mi web que ya lo tengo hecho vale y además que es irrelevante quiere decir cuando tú buscas shepers gallegos y aparece una lista de blogs o artículos o cuando se habla de shepers gallegos debería aparecer pienso yo una lista o todo el mundo creo que piensa como yo en este sentido aparece es una lista de shepers gallegos shepers que hay en galicia no por ejemplo tú vas al país vasco y quieres saber qué shepers hay en el país vasco te pones en google shepers vascos entonces aparecerán webs posicionadas de shepers vascos por un lado pero hay también blogs donde se habla de una lista de shepers vascos donde tendrían que aparecer esos shepers vascos en una lista de un blog si hablas de shepers vascos pues en ese en ese blog tiene que aparecer fulano talmente está la rieta de tal de tratar de tratar no si es un blog sobre shepers gallegos tendrían que aparecer shepers gallegos por lo menos los más relevantes no como mínimo los que están trabajando os digo yo lo que sería lógico que tendría que aparecer en un blog donde hay shepers shepers una lista de shepers gallegos donde se habla de shepers gallegos debería haber shepers que estén trabajando ya no te digo que estén dados de alta estén en negro haciendo lo que sea que tengan trabajo quiero decir un taller que funcione tú imagínate que miras en google talleres de reparación de coches talleres de coches y te aparece una lista de talleres de coches y todos o cerrados o en negro escondidos que da una confianza de la hostia o no existen ya y sin embargo los talleres que están funcionando a full no aparecen en esa lista otro ejemplo también para que se vaya entendiendo resulta que vas a buscas gasolineras en galicia y pones gasolineras galicia y va y te pone una lista de gasolineras como si fueran las más relevantes imagínate unas posicionadas en google pero tú abres un blog que hable sobre gasolineras gallegas abres el blog y aparece tal gasolinera tal gasolinera tal gasolinera tal gasolinera tal gasolinera luego vas y están cerradas luego vas y en vez de haber una gasolinera hay un tipo con una garrafa de gasoil que te echa ahí te cobra en negro y esas son las las gasolineras relevantes de de galicia pero resulta que no aparece en esa lista de gasolineras relevantes de galicia no aparece las gasolineras que están funcionando legalmente y con todo en orden y con mucho trabajo esas no parece pues eso es lo que pasa con estos blogs de shaper gallegos y a eso me refiero en el vídeo me refiero que si vas a escribir un blog sobre shaper gallegos tendrás que hablar de los más relevantes y luego los menos relevantes si quieres pero como mínimo shaper que estén trabajando aunque sean profesionales que lo que da la profesionalidad a cualquiera es estar trabajando dado de alta como profesional pagar tu impuesto de profesional como mínimo vale porque yo soy un fotógrafo pero no tengo ningún título de fotógrafo nada no es como ser abogado que tienes que sacarte sea estar colegiado parece sacar la carrera colegiarte o médico sacar la carrera hacer el mir y colegiarte para ser médico para poder trabajar de médico pero si no trabajas de médico no es no te dedicas a la profesión que es lo que te da la profesionalidad vamos a explicarlo todo entonces qué es lo que te da la profesionalidad como shaper que estés trabajando y que acredite que eres profesional de eso como como no hay titulación ni hay colegio de médicos de como los médicos de nada lo que tenemos es lo que acredita como fotógrafo o como shaper que esto que soy profesional es que estoy trabajando facturando legalmente estas cosas entonces yo creo que si en un blog va a salir los shaper gallegos tendría que salir los siempre que están dados de alta y trabajando no gente que no está dado de alta ni se ha estado nunca dado de alta y o que no están trabajando vale y que se omita a los shaper que si están trabajando dados de alta y que tienen chollo eso es lo que me refiero en el vídeo que a veces hay que explicarlo así como si fuéramos un poquito que no queremos entender de esos que no quieren entender no tontos pero sí que no queremos entender porque los que no quieren entender no son tontos son muy listos sacan de contexto las cosas y quieren y no quieren entender van en total para dar luces con toda la boca el posicionamiento seo mira que me dicen en los comentarios que fui a mirar los comentarios y desaparecieron no sé por qué igual es que están y no los puedo ver yo desde desde mi mi cuenta de youtube desde mi rollo de quiero decir mira os lo voy a enseñar ya os digo que los comenté mira me dicen posicionamiento posicionamiento no sé qué del seo no sé cuánto mira lo puse hoy siempre gallegos igual que lo hice en el otro vídeo y ya apareció de primero para que me digan que yo tengo el seo mal hecho o que no sé deseo o que no no estoy posicionando mi web ni nada lo que sí no puede ser es que si si abren un blog blog silfos urcam y habla sobre se hay por gallegos se hay por gallegos se hay por gallegos lo pone aquí coño vale pues tendría que poner los relevantes ver la sorpresa de un niño cuando está en la tabla del sur se hay por gallegos se hay por gallegos tendrían que estar hablando de los eipers gallegos en los blogs google no escribe google no escribe google posiciona y yo estoy muy bien posicionado mira siempre gallegos y ya aparece mi vídeo de primero de primero pero sin embargo aquí vengo a comentarios de mí yo soy creador o sea este es mi canal esto no puedes ver vosotros yo aquí controlo todo entonces qué pasa que ves que tener publicados y pendientes de revisión voy a pendientes de revisión y aquí a veces hay palabrotas malsonantes o lo que sea me lo ponen aquí para que yo modere ese tipo de comportamientos que no me los permiten hacer si yo los permito es mi responsabilidad si ofendo algún colectivo lo que sea pero en publicados resulta que no lo encuentro al tío de que me hablaba de que yo no estoy bien posicionado es que no lo veo en ningún lado no es que yo lo borre es que yo creo que la gente borra sus comentarios de hecho quizás estén vale en el vídeo que el vídeo es este pero yo no veo solo me aparecen estos comentarios de este vídeo no sé qué pasa igual es que no lo estoy mirando bien vale es posible que no esté mirando bien pero bueno lo que decía que yo atribuía a que no se habla de mí en los blogs de el shaper más relevante de galicia porque estoy mal posicionado en google estoy mal posicionado primero siempre gallegos primero lo que no hace google es escribir ahí en los blogs cuáles son los shaper relevantes gallegos que oye que walter lleva muchos años trabajando aquí en galicia no es gallego pero lleva muchos años en galicia muchos años trabajando muchos años haciendo todas las de surf tiene que ser de los más relevantes dado de alta acturando yo soy yo y trabajando mucho con muchos pedidos él tiene que ser relevante claro que sí pero mx también es relevante vale y creo que he conocido no sólo en españa las métricas lo dicen las métricas de 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 aquí ponen que es internacional me conocen de forma internacional la verdad está estadísticas con cobertura interacción audiencia lo que sé vamos a ver vamos a ver mira españa es el 65 por ciento el 65 por ciento de ocho mil bueno no sé usuarios únicos cinco con cuatro mil personas miembros totales son cinco de pago suscriptores nuevos 45 usuarios recurrentos dos mil seiscientos bueno pero internacionalmente pues mira ver más vamos a ver pues mira estamos hablando de que españa se lleva el 65 con más seis por ciento de los españoles argentina uruguay perú ecuador vale con 273 argentinos 212 uruguayos 177 peruanos y esto esta fuente de tráfico cuando es desde el 20 de noviembre al 24 de diciembre vamos a ver está bien esto y sobre totales según la región el periodo el periodo y otros filtros seleccionados el periodo no seleccionar por día por día pone aquí lo veis ahí a ver si se ve ahí lo pone aquí por día por día sí que yo creo que se ha conocido en españa creo no 10.432 visualizaciones por persona argentina uruguay perú ecuador chile dinamarca italia colombia marruecos méxico 22 12 personas por día costa rica y puerto rico cero por día si lo pongo por más ya no te digo ya por semana o a la semana bueno costa rica puerto rico nada vamos a ver por año debería aparecer más no aparece más bueno es la gráfica por día es la gráfica pero esto no sé estos datos de aquí abajo ni puta idea duración media de las visualizaciones 4 minutos con 28 es lo que puede comentar y aguantar últimos 28 días a ver este es un mes es un mes es un mes a ver metros siete días y cambia no sí sí eso era un mes lo que son de 28 días vale si yo pongo en un año en un año pues mira que más países me ven al año mira suecia 97 personas puerto rico australia alemania reino unido venezuela marruecos 41 personas al año dinamarca países bajos indonesia cuba guatemala chequila 16 personas al año el salvador andorra israel bolivia república dominicana india finlandia gibraltar honduras lusenburgo suiza polonia suiza y polonia 0 al año no me ha visto nadie de ahí pero bueno me parece que son al año en siete días pues tenemos españoles peruanos argentinos ecuador chile y uruguay 0 esto la última semana ya y al último mes 28 días atrás tenemos eso en costa rica y puerto rico nada méxico marruecos colombia italia dinamarca y marca chile ecuador perú uruguay argentina y españa se lleva la palma son los que más bueno pues me parece que como shaper es bastante relevante como para mencionarlo en los blogs no creéis no creéis y luego eso que me dice que estoy mal posicionado pone siempre gallegos y mira ya salgo de primero salgo de primero así que estoy fatal de posicionado a ver vamos a buscar a ver mi web pero es que en este vídeo no el libro el vídeo no iba de estar bien posicionado o no era ni busco más cosas no busco más el vídeo iba y va de que de que si en un blog quien en los blogs no escribe google google posiciona no escribe el listado de los shaper relevantes gallegos eso es lo que me a lo que me refiero eso es lo que me refiero que los que se supone que son relevantes o esa pequeña mafia existe no de que quieren ser algo alguien suelen ser gente o sea tú ahora montas una convención de shapers y sabes a quién invitan se invitan entre ellos el que trabaja en negro el que hace una tabla al mes para sus colegas el que el que se hizo diez tablas en toda su vida el que papá coge un extranjero que no tiene ni empresa ni hostias va por ahí haciendo una tableta y lleno de guay pero de trabajar nada y aquí donde se hacen esas tablas en fábricas en fábricas como en fábricas las tendrás que hacer tú cabrón que eres el shaper no 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 él va por ahí rascando foans sabes por el mundo eso se invita a esos que ni empresa tienen y bueno llevan ni 100 tablas entre pecho y espalda a eso se invitan porque es normal que unos shapers que son unos vagonetas o unos fracasados se invitan entre ellos normal que se inviten entre ellos yo conozco shapers de verdad que hacen a mano pasa que no quiere salir en internet es la vergüenza no quieren que los entrevista lo mejor tengo uno que lo que sí quiere que lo entreviste y pienso entrevistarlo y lo sacaré aquí vale se llama ese la marca es tan tan ping y hablo mucho con él y hablamos de estas cosas pasa que claro es como todos me dice nico dices muchas verdades pero no hay huevos salir aquí decirlas verdad por si te llueven piedras por si te llueven piedras pues hay que tener huevos macho porque hay que defenderlo lo de cada uno si el de dan ping hacer hasta las a mano las hace él me cago en la leche shaper a él y luego tenemos que permitir que vengan unos cantamañanas que no hacen tablas que las hacen a máquina y que nos digan que son hechas a mano pero permitimos que nos pisen así que nos comparen con esos que digan que buen shaper es fulano de tal las hace al máquina cabrón no te jode que la saca a mano a ver si tiene huevos shaper shapers que en la palabra shapers a ver qué significa siempre porque igual tengo que recordarlo igual tengo tenemos que recordar lo que es un fácil significado significado de Shaper Shaper Shaper, modelador, modeladora Moldeador, mira Moldeador, lo pone claro ¿Qué significa Shaper? Que te lo diga Moldeador O Moldeador Moldeador Que viene de la Navidad, esto es muy borrachísima Moldeador ¿Qué significa Shaper? ¿Cómo? ¿Qué palabra es? Shaper, ¿cómo? Ah, dilo otra vez ¿Y qué significa? Moldeador ¿Y qué significa? Moldeador Muy bien, entonces queda claro qué significa Shaper El que moldea El que da forma es a ser Shaper ¿Vale? Y si el que moldea es una máquina Tú no eres Shaper No lo eres No eres el moldeador Como mucho eres el Rasca Foans Moldeados Que eso es lo que hace la gente ¿Sí? La gente lo que hace Pide el Foam Preshapado a máquina Moldeado a máquina Y luego lo rasca Eres rascador De 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 tablas Shaper Ya Pero para ser Shaper Hay que moldear Tú Tú tienes que moldear Entonces yo veo Shapers Relevantes Shaper Relevantes Que Ojo Que no digo que no sepan hacer tablas Aparece aquí Este Por ejemplo Vamos aquí Que sabe hacer tablas a mano Las sabe hacer Claro que sí Muchos años haciendo tablas Sabe hacerlas Oye Pues si llega una edad Un cansancio Un Duele los brazos A mí me llegará Seguramente O rompo Físicamente Por hacerlas a mano O Pues hago esto Me compro una máquina de Preshapes Y las hago Las moldeo a mano ¿Veis? ¿Qué pasa? Que Walter tiene la máquina Que no le hace los cantos Así que tiene que moldear Solo los cantos El resto ¿Veis? Las líneas ¿Veis las líneas del Foam? Está bastante claro Las líneas del Foam Es de la fresa De la moldeadora De la máquina de Preshapes Y si Y si Volvemos ¿Qué es el Shaper? Shaper ¿Es? Un moldeadora ¿Es? Un moldeador Muy bien ¿Un Shaper? Shaper ¿Es? Un moldeadora O Un moldeador Muy bien Y si quien moldea es la máquina ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que es un Semi Shaper Porque solo moldea los cantos Claro Que Monterse a las tablas ¿Eh? Sabe moldear él Y yo lo entiendo Que mucha gente Lo que pasa es que Claro Después de muchos años Haciendo tablas a mano Tú rompes Rompes Cuando sus plantillas O no usamos Lo que le salga de los huevos 40.000 métodos de medición Como si coge tablas copiadas Todas con Moldea con una plantilla Perfecto Moldea como quieras Pero moldea Vale Y yo entiendo Que después de unos años Moldeando a mano Y reventando Yo sé lo que es Porque lo estoy viviendo Todos los días Lo veis vosotros en directo Esto revienta Te deja los hombros Las muñecas El antebrazo Te deja hecho polvo He hecho trizas Por eso yo no aguanto Más de 4 horas En el taller Porque rompes físicamente Si vosotros venís Hacen una tabla al taller Aquí Os vais a dar cuenta De que partís a la mitad En vuestra vida Dios mío En tan poco tiempo Tan cansado Ni en mi propio trabajo 8 horas O 10 horas Me salgo tan cansado Aunque vosotros en directo Lo veis muy fácil Porque yo lo llevo fácil Con buena cara Con alegría Con ilusión Desde el primer momento Sigo con alegría Y con ilusión Cuando hay que cabrearse Uno se cabrea Si no se lo digan a Walter También que cuando se cabrea Se cabrea Que te flipas ¿Sabes? Que es la verdad Que somos así Porque nos da rabia Que salgan las cosas mal Mucha rabia Porque hay mucho trabajo detrás Mucha rabia nos da ¿Vale? Porque es pasión Por ser shaper Pero si moldeas La máquina No eres shaper Dejas de ser shaper Y la gente Con el tiempo Prueba la máquina Como he probado yo También Y dices ¡Qué maravilla! ¡Qué descansado estoy! Y la tabla ya está ahí Y qué bien sale Solo tengo que rascar Y listo O solo hacer el canto Es una maravilla Muy cómodo No digo que las tablas sean malas Hechas a máquina No son malas Están de puta madre Pero el shaper Es el shaper Es el moldeador ¿Vale? Es el moldeador Y por cierto Que no se escuchaba Pero os lo voy a poner Que tenía el micro cerrado Os voy a poner Moldeador Moldeadora Mira ¿Qué significa shaper? Shaper Significa Moldeadora O Moldeador ¿Cómo? Shaper Significa Moldeadora Moldeador Así que para ser shaper ¿Qué tienes que? Moldear No te quedan más huevos O moldeas tú O no eres shaper Y si dejas de moldear Dejas de ser shaper Igual que el que deja de andar En bicicleta por la calle Porque haces una bicicleta estática en casa No te hace ciclista ¿Eh? Ahí Ahí estamos Y si tienes que poner shaper Relevantes gallegos Que sean shapers No moldeadores Que moldee otro Que sean moldeadores Bueno Ya os dejo Venga Ahí os queda Para pensar Para pensar Venga Un saludo Y buenas olas Moldeadores 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 Moldeadores